Estos son distintos tipos de diapasones. Un diapasón es un dispositivo metálico en forma de U que produce un sonido de una determinada frecuencia cuando se le golpea. Un sonido se produce cuando un material, normalmente sólido, se golpea y hace vibrar el medio en el que está sumergido, normalmente el aire. Esa vibración llega hasta nuestros oídos. El sonido del diapasón tiene una frecuencia principal o fundamental y varias frecuencias secundarias o armónicos. Este diapasón vibra pellizcándolo y sólo se oye cuando se acerca al oído o al micrófono. Este otro suena desde que se le golpea. Y suena más a acercárnoslo. Este no suena al golpearlo. Pero sí al acercarlo. En él aparece escrito 440, lo que indica la frecuencia en megahercios de la onda fundamental que produce. Esta es una caja de resonancia para un diapasón. Esta es una caja de resonancia para un diapasón. Montamos este sistema que consiste en un soporte de hierro del que cuelga una bolita de poliespán en contacto con un diapasón. Vamos a comprobar que las vibraciones se transmiten a través de los medios sólido y gaseoso y hará moverse a la bolita. La bolita se mueve porque el diapasón vibra. La vibración se transmite a través del aire o a través del contacto directo entre las cajas de resonancia. La vibración se transmite a través del contacto directo entre las cajas de resonancia.